1,000 1,000 Estamos en esta cobertura de A State Of Trans número 1,000 y estamos aquí con Rubén Derrondo un nombre fundamental para Armin y para el concepto de A State Of Trans Man, muchas gracias por esta entrevista Gracias por acompañarme, es un gusto estar de vuelta ¿Cómo te sientes por volver a México después de esta pandemia? Es muy raro, pero es increíble estar de vuelta de nuevo y ver la gente mexicana de nuevo hoy fue caliente, para ser honesto Fue un poco estrés, porque son 12 horas de viajar aquí y me lanzé a las 7.30 y mi set fue una hora después, así que tenía que ir a la inmigración y llegar a la venue, pero lo hice en tiempo y ahora estoy con ustedes así que es genial estar de vuelta de nuevo además, le tocó prácticamente llegar aquí a las 7.30 de la noche tocar una hora después pero bueno, dice que sintió muy cálida a la gente, al público, al público mexicano y bueno, ahora está aquí con nosotros ¿Qué hiciste en todo este tiempo? ¿Sabes? Tú eres un hombre, un DJ que trabaja mucho tiempo en el estudio tal vez para ti no fue tan extraño esta vez la única cosa que me faltaba era viajar y tocar música frente a las personas pero he estado tan ocupado para ser honesto, nunca he trabajado así como lo hice durante la pandemia porque hice mis streams de Twitch he trabajado en mucha nueva música he trabajado en un estado de tren cada semana con Armin por supuesto así que nunca se paró la única cosa que me faltaba era el viajar así que fue bueno también tomar un poco de vuelta y no viajar más cada semana pero todavía trabajar en mucha música fue muy genial ¿Entonces vas a lanzar nueva música como Rubén de Ronde? Sí, tonos he trabajado en mucha música creo que tengo unos 20, 25, 30 canciones listos listos para lanzar estoy esperando un poco así que los clubes están abiertos y tengo una buena excusa quería tener mi party open que iba a pasar la semana en febrero y intento ver si puedo lanzar una nueva música en ese momento y el primer single que sale es la semana también llamado Lean On Mi así que esa es la primera que sale la próxima semana la próxima semana, sí man, muchas gracias por esta pequeña entrevista muchas gracias ¿puedes decir algo a los mexicanos y a los mexicanos? estoy muy feliz de verte aquí y un gran saludo a todos los que escuchan es genial estar de vuelta y espero que la próxima vez no va a estar en dos años por favor, déjalo en unos meses y espero verte adiós gracias 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 gracias